...recusiones esta noche, hace minutos nada más. Mira, me llamó mucho la atención, ahora estaba revisando la prensa venezolana, a ver cómo estaban, qué información estaban dando ellos el diario El Universal. Está pasando un sinfín, algo que pasa todo el tiempo y se repite una y otra vez, con frase de Lucio Gutiérrez, que dice, tenemos un gobierno abusivo y corrupto. En Ecuador tenemos un gobierno abusivo y corrupto. Bien clara la posición del diario El Universal, eligiendo justamente resaltar lo que dice Lucio Gutiérrez. Recordemos que la prensa venezolana en su inmensa mayoría está en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez y por ende está en contra de los gobiernos que tienen una alianza política con el presidente Hugo Chávez. Esto es Rafael Correa, Cristina Fernández, Evo Morales, Daniel Ortega. Con Lula la relación es diferente. Marcan diferencia, pero no les gusta para nada esta relación que tiene Brasil con Venezuela. Bueno, gracias Pedro. Vamos a comenzar a cerrar lo que ha sido esta transmisión de prácticamente 7 horas de la televisión pública, de Visión 7, en torno a la crisis que ha sucedido en Ecuador a lo largo de esta jornada y que ha tenido un desenlace por lo menos afortunado y feliz. Absolutamente positivo para destacar, estuvimos teniendo la posibilidad de compartir con toda la Argentina estas horas decisivas, no solamente para Ecuador, así lo consideramos, sino también para toda América Latina. Hoy se desarmó, se desbarató un intento de golpe de Estado en uno de los países y esa es la gran noticia que tenemos para compartir con todo el país. Les agradecemos, por supuesto, haber estado con nosotros y antes de despedirnos, una última palabra de quien ha batallado y por supuesto le agradecemos su labor durante todo el día, nuestro especialista en temas internacionales, Pedro Brieger, lo último que tengas para decir. Yo diría, esto no terminó. Va más allá de Ecuador, por eso resalto lo que habíamos dicho en su momento, la importancia del golpe de Estado en Honduras. Esto no ha terminado. Esto es parte de la disputa política que hay en América Latina, en América, porque esto involucra a Estados Unidos, esto no es solamente algo que está pasando en América del Sur o en América Latina, por eso hay que mirar con mucha atención lo que hace el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, gracias, Pedro. Les recordamos que continúa desarrollándose esta reunión extraordinaria de la UNASUR aquí en Buenos Aires. Nosotros los vamos a mantener informados, por supuesto, como siempre, a través de la televisión pública y de Visión Cine. Va a haber flashes durante toda la madrugada y a partir de las 7 de la mañana nuestros compañeros de Visión 7 mañana estarán informándoles nuevamente. Una vez más, muchas gracias para todo el país por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Participó de la protesta, un estilo de biluz y entre casualidades. Escuchemos un audio que está difundiendo el gobierno de lo que estaban discutiendo los policías en ese momento para ver qué hacer con el presidente Rafael Correa. Vamos a ver si se trata de casualidades, nada más. No somos devolucionarios. Somos ciudadanos que protegemos nuestra integridad y exigimos nuestro derecho, tal como lo estipula la Constitución de la República que el señor presidente la aprobó. Maten a Correa y se acabe esa protesta. A ver, compañeros, no hablemos de asesinatos. Somos policías, somos representantes de autoridad. Defendamos nuestros derechos, pero a ese ciudadano que se largue, deja de ser presidente. 12, 12, 12, les dobló la orden que disparen, les dobló la orden que disparen para sacar al presidente. 12, 10, fuego con fuego, compañeros. Manten a hijos de puta de Correa. A ver, en el caso de que nos ofendan, nosotros ofendemos y matamos. Pero primero, protegemos nuestra integridad antes de que la integridad de esos vagos. Nosotros, Policía Nacional, antes de que los vagos. Como decíamos el jueves a la noche, Juan, esto no son meras coincidencias. Es espeluznante. Es espeluznante, efectivamente, ni alguien que vio luz y entró y se sumó a una protesta. De hecho, el gobierno ahora sacó a la policía de la Asamblea Nacional porque antes la custodiaba y evitó justamente el jueves que pudieran ingresar congresistas. Realmente, cada vez vamos conociendo más detalles de lo que obviamente fue un intento de golpe de Estado. Gracias por ver el video.